A lo mejor me voy a escuchar muy señora, pero cuando mi mamá me decía que no me preocupara cuando la gente hable de mí, me preocupe más cuando la gente no hable de mí, y cuando están hablando de ti es porque tienes éxito, porque ellos quieren tener algo de ti, o sea, hay algo, o sea, estás llamando la atención que a lo mejor a ellos no les gusta, y está bien, no tienes que ser monedita de oro para caerle bien a todos, ¿sabes? Por supuesto Está chido, o sea, hay gustos para todo y está totalmente respetable, ¿no? Entonces, pues es eso, aprender que no les vas a caer bien a todos, a tu contenido no le va a gustar a todo mundo, no es de a huevo, y pues nada, eso, ignorar a la gente y quedarte con lo bueno, o sea, nada más, y si sigues así, los que, con los que te quedaste son los más fieles Sí, por lo general la persona que te apoya desde el principio es la gente que vaya, que realmente tenía ese interés genuino por, pues va, por tu contenido en general ¿Cómo le haces tú ahorita, hablando del contenido, para mantenerte, digamos, frescan ideas de contenido? O sea, ¿cómo manejas tú ahora todo esto de lo que haces en el interés? Te digo, empezaste en todo esto hace dos años, y en el transcurso de estos dos años, ¿cómo has visto esta evolución en cuanto a tu contenido? Lo he visto bien, creo que, te digo, he visto gente que le ha costado hasta más de diez años tener oportunidades, y pues yo creo que yo voy bien, o sea, creo que dos años y cachito no está nada mal Entonces, voy bien, creo que voy bien, y pues hasta ver hasta dónde me deja, a lo mejor, y en algún momento llega alguien mejor, y está bien, es válido, entonces yo tendré que buscar, a lo mejor, dedicarme a otra cosa, o dejarlo en algún momento, y también se vale, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, también es cosa de, pues ser conscientes de eso, ¿no? De que a lo mejor, pues vaya a llegar el momento en el que, pues, no vas a poder vivir para siempre todo esto En tu caso, ahorita, que estás a punto de ir a un evento importante, y la, pues digamos que las marcas te están volteando a ver, o la gente te está empezando a ver para, pues para realizar este tipo de contenidos ¿Cuáles son tus metas a futuro? O sea, ¿te has algún, ha puesto alguna meta en cuanto a contenido, o qué es lo que quieres llegar a hacer tú en todo este montito de YouTube, de Twitch, etcétera? No, la verdad es que dentro del contenido no me he puesto ninguna meta fija, creo que es más de ir viendo qué se va desenvolviendo Y los únicos que tengo fijos, pues es los de mi carrera, y ya, o sea, sí, tengo uno que tengo como de, no sé, comprarme una casa, comprarme un coche, tener este, tener otro, y ya, ¿no? Pero creo que los caminos que voy a tomar van a ser diferentes, y eso va a depender de muchas cosas, entonces, no, la verdad es que no tengo un, una meta fija dentro del contenido Y está chido, porque por ejemplo, en tu caso, lo que, lo que puedo ver, vaya, es que como tú ya tienes algo más, ¿no? O sea, tú sí, como que tienes algo más, aparte de crear contenido O sea, te puedes dar como que esa libertad de, pues bueno, si no me va bien en esto, pues ya tengo esto, otro, y pues te, pues puedo buscar por acá otra, otra, este, otra alternativa, vaya, para poder, este, pues digamos que de alguna manera Salir adelante en todo este desmadre que es la vida, ¿no? Porque también es bastante complicado el hecho de, sigo, incluso independizarte, ¿no? De que también ya no depender de tus papás Y todo ese desmadre, y, 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 pues también está bastante interesante todo eso, porque digo, por ejemplo, yo tengo ya cuatro años de casado Entonces, en este caminito, pues también se ha encontrado, este, pues varias oportunidades de crecer tanto en lo personal Y varias oportunidades también de crecer en cuanto al contenido también, ¿no? Poder tener como, pues diferentes tipos de proyectos para, para poder subsistir de alguna forma ¿A ti cómo te trató todo este tema de, de, de irte de tu casa, vaya, o sea, de vivir en Querétaro, a vivir ahora en Ciudad de México En un estado incluso totalmente diferente, ¿cuál fue tu experiencia en todo eso? Pues sí, fue un poco difícil, eh, creo que la más difícil fue dejar a mis papás, porque siempre fui muy unida a ellos Pero yo desde muy chica, yo decía, cuando era muy chiquita, decía, yo a los 18 voy a ir a vivir sola Ok Como que siempre, yo siempre fui muy independiente en casi todo, yo me movía en transporte para mis cosas, con mis amigos O sea, yo nunca dependí como tal de mis papás, trataba de depender de ellos lo mínimo económicamente Sí me llegaron a apoyar en muchas cosas, pero yo en cuanto pude trabajar, yo me pagaba todo, me pagaba mi escuela Me pagaba todo lo que necesitaba para la carrera, entonces como que desde ahí no me fue tan difícil independizarme Porque ya sabía pagar mis cosas, ya sabía como hacerlo yo sola Pero sí, nada más creo que la parte emocional, pues sí, de dejar a mi familia, nada más Pero, pero bien, o sea, sí cuesta un poco adaptarte a todo nuevo No conoces ni el metro, ni el metrobús, ni nada, o sea, todo eso es como saber cómo moverte aquí en la ciudad En la jungla de concreto está difícil, ¿no? Y cuidarte el doble, porque sabemos la situación como está ahorita Es de estar volteando a todos lados, o si puedo ir acompañada a la mayoría de lo que voy, pues sí Sí Entonces, pero bien, hasta ahorita ha sido un año Creo que todo este año ha sido más como para irme acomodando en la ciudad Y pues bien, la verdad es que todo bien, a mí me gusta, lo estoy disfrutando y pues ya ¡Gracias! ¡Gracias!